Y al despertar, me haría ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arruinó pensando en nuestro amor. Y al despertar, me haría ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Tu amor y mi amor.